Una chica la cual es de baja estatura conocerá a un trabajador el cual es muy responsable, conforme pasa el tiempo empezarán a acercarse más de lo normal y ella empezará a pasarse con él ya que será su compañero de trabajo, mientras más se acercan empezarán a desarrollar sentimientos ellos mismos así que reducirán distancia sobre su relación. Al siguiente día mientras Shiori hablaba con una administradora la chica le da un paquete de galletas para que lo compartiera con los demás trabajadores, mientras que Shiori vuelve muy feliz por las galletas logra ver a Shinosaki de espalda ya que estaba muy cansado por haber trabajado mucho, Shinosaki se da cuenta que ella está detrás de él así que se disculpa e intenta ir a trabajar ya que pensaba que no podía descansar si ella no se lo decía, pero mientras intenta volver Shiori no lo dejó ya que le impedía el paso. Shiori mira muy fijamente a Shinosaki y después de un rato le pregunta si prefería a los osos o a los conejos, Shinosaki al escuchar esto queda confundido pero aún así le responde que prefiere a los osos, Shiori al escuchar esto decide sacar una galleta con forma de oso y se lo obsequia para que repusiera energía, también le dice que es un secreto ya que lo ideal sería que todos lo comieran más tarde pero él es una excepción así que tendría que guardar el secreto. Al siguiente día Shiori llega temprano así que decide sentarse a esperar a los demás pero un esfero se cae debajo de una mesa, mientras intenta recogerlo aparece Shinosaki pero al ver que solo estaba el bolso de Shiori y no estuviera ella se pregunta si habría sucedido algo. Shinosaki se sienta como de costumbre pero escucha un grito debajo de su mesa ya que el esfero cayó justo debajo de su mesa y se sorprende mucho por esto ya que Shiori estaba debajo de él. Shiori intenta salir pero se golpea con la mesa así que se sostiene con Shinosaki poniéndole el peso de dos mundos encima de él. Mientras intentan separarse y están muy nerviosos aparece el jefe ya que les comenta que desde tan temprano y están tan cariñosos. También aparece Hayakawa y les dice que no deberían hacer este tipo de cosas en este lugar. Después de este malentendido empiezan a trabajar. Shinosaki le envía su trabajo a Shiori para que lo revisara ya que quería saber si todo estaba bien. Shiori se sorprende y lo felicita ya que hizo muy buen trabajo así que le acaricia su cabeza. Por otro lado el jefe que los estaba observando se cuestiona si se llevaban bien o si era normal que ellos dos estuvieran así ya que más que amigos parecían una pareja. El jefe decide invitar a Shinosaki a revisar un lugar ya que no podía asistir y invita también a Shiori y ella acepta rápidamente. Mientras que Shiori y Shinosaki entraban al lugar nos damos cuenta que todo era un plan del jefe ya que sus verdaderas intenciones era hacerlos más cercanos y que sucedieran cierto tipo de cosas. Mientras el jefe calma estos pensamientos aparece Hayakawa y se da cuenta de la situación con solo ver a los tres. Al final el jefe obligó a entrar a Hayakawa al restaurante para observar como le iba a ellos dos. Después de un rato que Shiori y Shinosaki no se dieran cuenta en la situación en la que estaban naturalmente se acercan más de lo normal y Shinosaki se pone nervioso por esto. Después de comer Shiori se da cuenta que es muy tarde así que le comenta que deberían irse ya que mañana tendrían que levantarse temprano para asistir a trabajar otra vez. Shinosaki le responde que aún así quería pasar más tiempo con ella pero como era muy tarde la acompañará hasta su estación. Por otro lado Shiori al escuchar esto se puso muy nerviosa ya que pensaba que si él quería estar con ella significaba pasar la noche juntos. Al siguiente día Hayakawa se encuentra con Shinosaki pero se da cuenta que él tenía un paraguas. Ella le pregunta el por qué llevaba ese paraguas ya que estaba haciendo mucho calor así que él le responde que era porque si llevaba esto tendría buena suerte el día de hoy o eso decía la televisión. Al final cuando terminaron de trabajar empezó a llover y en la salida estaba Shiori esperando ya que no trajo paraguas. Shinosaki le pregunta si le gustaría compartir paraguas y ella acepta. Mientras camina Shinosaki se pregunta sobre qué hablar con ella ya que estaba muy nervioso y no podía hablar como lo hacía normalmente. Después de varios intentos de hablar fallidos ya que le preguntaba cosas sin sentido Shiori le responde que no debería presionarse y que estuviera más tranquilo ya que con el hecho de irse juntos era más que suficiente. Después de un rato hablando llegan a una biblioteca así que Shiori le responde que se quedara un rato ahí. Shinosaki le responde que le hará su sombrilla pero ella saca una de su bolso ya que si había traído y le responde que fue muy divertido hablar de tantas cosas con él y de pasar el rato juntos. Al siguiente día el jefe le comenta a Shiori que Shinosaki no asistirá al trabajo ya que se enfermó. Shiori piensa en lo que sucedió el día anterior ya que al no estar muy juntos Shinosaki se mojó su hombro ya que compartieron paraguas y por esto podría haberse enfermado. El jefe también aprovecha para preguntarle si querría ir a verlo ya que era su alumno y él podría darle la tarde libre. Por otro lado vemos a Shinosaki ya que estaba muy enfermo porque se quedó parado debajo de la lluvia después de que Shiori se despidiera de él. Mientras piensa sobre todo esto tocan a su timbre ya que alguien estaba afuera. Shinosaki sale a ver quién es pero resulta ser que es Shiori. Shiori le comenta que está en su casa ya que tenía que hacer algo cerca de este lugar así que aprovechó para venir a visitarlo ya que han pasado tres días desde que él no ha ido a trabajar. Al final Shiori entra en la casa de él y le preparó comida ya que Shinosaki no ha podido comer bien y tenía mucha hambre. Después de un rato Shiori ayudó a Shinosaki en todo ya que le organizó la casa y hasta le dio de comer. Por otro lado Shinosaki estaba demasiado feliz ya que quería seguir enfermo para que ella lo ayudara con todo y estuviera a su lado. Al final Shiori se va rápido de la casa de Shinosaki ya que él se dio cuenta que los planes que tenía con una amiga no concordaban ya que su casa y el cine al cual tenía que ir Shiori estaban en direcciones opuestas. Después de un tiempo Shinosaki se recuperó del resfriado así que se reúne con Hayakawa ya que quería regalarle algo a Shiori para agradecerle por haberlo cuidado. Hayakawa le responde que debería darle un delantal ya que a Shiori le gustaba cocinar y con esto podría hacer que ella vuelva a ir a cocinarle. Al siguiente día Shinosaki le compró el delantal por impulso pero se dio cuenta que era muy difícil entregarle este regalo. Mientras piensa sobre todo esto aparece detrás de él Shiori pero se pone demasiado nervioso. Después de un rato pensando si entregarle el regalo se levanta de su silla y logra obsequiárselo. Shiori al ver que era un delantal le da las gracias y por otro lado Shinosaki le responde que se debería ver muy bien con el delantal puesto. Shiori al escuchar esto le pregunta si eso significaba que podría volver a ir a su casa pero ella malinterpretó todo ya que Shinosaki se refería a que ella lo utilizara en su casa. Al final Shinosaki le responde que si a ella no le molestaba podría volver a ir a su casa ya que esto lo hacía muy feliz a él. Shiori al escuchar esto se pone muy nerviosa y el jefe que los estaba observando los molesta ya que les pregunta que si quieren pasar el rato juntos podría darle la tarde libres. Y hasta aquí termina este resumen. Si te gustó el video suscríbete y dale me gusta para no perderte ninguno de mis videos. Te estarán apareciendo dos videos igual de buenos a este así que ve a verlos. Dicho esto nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete y dale me gusta para no perderte ninguno de mis videos.